En esta preparación, señoras y señores, ¿qué vamos a hacer con pechuguita de pollo? La podés hacer con cualquier parte del pollo, por cierto, la podés hacer con hueso, pero nosotros elegimos pechuga de pollo, sin hueso y sin piel y sin pluma, cortada así en pequeños cubitos. El primer paso que vamos a dar es en un recipiente amplio, cómodo, que puede ser este hueco, una sartén más grande o en todo caso una cacerola, empezamos a dorar el pollo. Entonces, todo ese pollito que está ahí cortado en cubos, a dorar, ¿qué se ha dicho? Doramos el pollito. Dale tiempo. Hola, Nicolai, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Después del pollo venimos con el solomillo, ¿eh? Sí. Pero vamos por partes, decía don Jack. Primero dorás el pollo. Bueno, este es un plato que es muy autóctono, como hacíamos referencia, de la India, de Bangladesh, de zonas donde hace mucho, mucho calor. Pero, sin embargo, es un estofado y se llama curry o curry o curry o curry, como quieras decirle, porque lleva mucha cantidad de este polvito maravilloso, color del sol, dorado, dorado, que es el curry, curry, curry o como lo quieras llamar. ¿Y qué es este polvito? Esto es el conjunto. Esto es un masala. ¿Qué quiere decir un masala? Un montón de especias juntas. Básicamente, mínimamente tenés como 20 distintas. 20 distintas. Te digo que en su zona de origen en la India, los distintos clanes o familias de la India o de Bangladesh, tienen su propio cóctel de especias, su propio masala, su propia distinción en cuanto a los sabores y picores y combinaciones de esto que vos, afortunadamente, lo podés comprar en un frasquito y ya está hecho. Tené en cuenta que básicamente hay tres modelos de curry. Uno que es el normalito, el más que nada es muy aromático, inconfundible el aroma que tiene, confunde la mezcla de especias que tiene, pero es muy agradable. El otro que es también muy aromático y algo levemente picantito. Y el tercero hermano, el que se llama Joss Madras Curry Pounder, ese, mirálo de lejos porque la verdad, pica, 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 pica. Entonces, vos elegí, vas a un almacén, está en un frasquito, yo te cuento un poco la historia, pero no es que tenés que irte a la India a comprarlo. La verdad que es rico, combina muy bien con pescados, combina bien con aves de todo tipo y con carnes rojas también. Pero bueno, en su lugar de origen, vos sabés que la carne roja, la carne de la vaca es sagrada, es imposible que vayas ahí y te dan un curry de vaca, es increíble, es imposible, es sagrada. Entonces, se hace con pollo, se hace con pescado, se hace también con cerdo. Bueno, primer paso, como te decía, dorar, en este caso, los cubos de pollo. Pero, nosotros usamos un chorrito de aceite, pero en su lugar de origen, y disculpa que haga referencia porque quiero ser respetuoso, no utilizan manteca y utilizan aceite en muy poca cantidad. Utilizan como medio o materia grasa lo que llaman el gui, o manteca clarificada. Que no es ni más ni menos que la manteca, para que la someten a cierta temperatura despacito, para que se separen las fases, la parte grasa y la parte de aceite, y utilizar la parte del aceite. Vos lo podés hacer con un aceite de girasol, perfectamente. Entonces, doradito que fuera el pollito, hasta ahora no tiene gusto a nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner gustitos. Básicamente un toquecito de sal, si querés un toque de pimienta. Y voy acá con una buena y colmada cucharada de ajo. Y voy acá con una, no tan colmada, pero buena cucharada de jengibre, picadito, picadito. Mucho aroma. Y le quiero poner cebolla, pero una cebolla bien rallada, y para eso llegó el momento Atma, que nos acompaña todos los días con su línea de productos para hacer más fácil y práctica toda la receta de que mañana, Pipina, hoy utilizando el rallador Atma. Ingresá en atma.com.ar, tienen las mejores opciones para tu hogar, robot de cocina, horno de pan, yogurteras, freidoras sin aceite, cafeteras y muchos productos más. Atma, amás tu casa. Gracias, Barbie. Gracias, Cala. Porque no solamente podés rallar queso, podés rallar absolutamente todo con este rallador de Atma, incluyendo la cebollita. Cebollita rallada que se la vamos a incorporar a la preparación. Así está. Pim, pam, pum. Hasta ahora, doramos la pechuga de pollo, sin piel, sin hueso, cortada en cubos, bien dorada, intensamente dorada. Le sumamos jengibre, abundante ajo, cebollita. Y por otro lado, y como para ganar un poco de tiempo en esta otra sartencita que está al lado, vamos a ir dándole un poco de calor a un conjunto de verduritas. Por ejemplo, vengo para acá, la berenjena en cubos y el zapallito zucchini que no quieren caer. Caigan, por favor, anímense. Mirá vos, te tenés que quedar pegado, viejo. Es el calor, ¿eh? Se quedan agarrados. Ahí está. Entonces, cuando más o menos toman un poquito de temperatura, para no olvidarme, le agrego su cuotita de sal a estos vegetales, zucchini y berenjena, los vamos a incorporar al salteado del pollo. El pollo que ya tiene un gusto en este momento, porque le hemos puesto esa cebolla rallada, buena cantidad de jengibre y buena cantidad de ajo. ¿Con qué seguimos? Con más gusto, con más sabor. Por favor, los curries, como preparación, como estofado, suelen ser picantitos. Y vos sabés muy bien que cuando consumís ingredientes picantes, ¿qué va a pasar? Vas a tener una vasodilatación. Por lo tanto, te va... No, 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 una vasodilatación. Entonces, al tener una vasodilatación, vas a transpirar más. Y es una manera de que te baje la temperatura corporal. Por eso, en los lugares, en los países, en las zonas, en las regiones, donde hace un calor que te voltea, se come mucho picante. Y uno dice, ¿pero cómo no? Si yo como picante para levantar la temperatura. No, no, en la boca te pica. Pero a nivel del cuerpo, y sobre todo a nivel estomacal, se liberan sustancias que hacen que se incentive la transpiración. Y por lo tanto, vos sabés muy bien que es una manera de regular la temperatura. Y entonces, no hay que irse a la India. Te vas al norte argentino y se come picante. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Bueno, dicho esto, le he puesto un poquito de ají molido. Y seguimos salteando, seguimos mezclando. Las berenjenas, los zucchinis y el pollito. Y vamos a ponerle y sumarle tomatito. Tomate así, ¿eh? En cubos. Tomate en cubos al pollo. Bien mezclado. Y ahora viene el momento del curry. Porque si se llama curry, como te decía, es porque tiene una buena cantidad de curry. Así que por lo menos le pones una cucharada. Quedate tranquilo porque este no es muy picante. Este es el que es bien aromático nada más. El trancurry es este. ¿Eh? ¿Cómo? Este es trancurry. Bueno, ¿no? Es que es muy intelectual, muy intelectual. Por ahí no... Es que no lo escucho, es muy sordo lo mío. Trancurry, porque es tranqui, no es tan fuerte. Ah, trancurry. ¡Y está bien! Sí, gracias. Ay, lo entendí. No le oía, no le oía. Es trancurry. Ah, yo no le gustó. Fijate los balances. Tenés el curry muy especiado, muy aromático. Tenés el ají molido. Tenés el ajo, que ya lo conocés. Tenés el jengibre, que te lo presento. Mucho gusto, Juan Carlos jengibre. Que es aromático y ciertamente algo picante. Por otro lado, atenuás con algo de tomate. Mira cómo te los doy, estoy describiendo clásicamente. ¿Qué lleva el curry? Acá lo tenés. Leche de coco. ¿Qué? Leche. Esto no es yogur. Esto es leche de coco. Ni crema. Leche, no es crema, es leche de coco. Eh, pero es una figurita difícil. Mirá, la encontrás. Es cierto que es difícil. Entonces, no tengo, no quiero, no puedo, pero sí podés comprar coco rallado, que eso es más habitual, obviamente. Mucho más barato, sí. No, no, con dulce de leche, con las puntitas con coco rallado. Ponés el coco rallado con agua de la canilla en la licuadora. ¡Wiii! No te digo que sale exactamente igual a la leche de coco, pero se parece mucho. Ah, qué buen dato ese. Entonces pones cinco cucharadas soperas de coco rallado en la licuadora con un vaso grande de agua. Y ahí tenés, y va adentro. Cala, ¿y lo cuelo? Si querés le sacás, claro. Si querés lo tamizás, o si no lo mandás enterito. Lo mandás enterito. Fíjate que no lleva crema, no lleva leche, mucho menos salsa blanca. Es esa leche de coco. Pero ahí tenés un dato como para, en lugar de comprarte la latita de leche de coco, que no se produce en el país, que viene de Brasil, que te cuesta demasiado caro, podés usarla de esa manera. Ajá. Las verduritas, la berenjena. ¡Ay, qué lo metrá es! Lo voy a poner por acá. Entonces vas mezclando. ¿Qué le estaría faltando otro ingrediente muy característico de esto que estamos haciendo en vivo y en directo? Son 11.41 de esta mañana, calurosa. Le falta una hierba que es muy distintiva y que siempre está presente en los curries. Y se llama cilantro. Así que vamos con el cilantro. Cilantro en la medida justa. Cilantro en la medida justa, entonces le voy a poner la mitad de esto. Ah, ok. Porque usted ya sabe muy bien que están los que amamos el cilantro y los que no lo pueden ni ver, ni en foto. Hay que buscar el equilibrio en eso. Es muy aromático. Sí. Obviamente, si no te gusta, no se lo pongas. No le pongas nada. Porque si le pones perejil, es como al cueste que le pongas perejil. No, pero es rico el cilantro. A mí me encanta, me fascina. Me adora. Hay un montón de gente que no le gusta. Y indudablemente, así como es muy protagonista el curry, también lo es el cilantro. Cala, en la hamburguesería de mis hermanos hay una mayonesa de cilantro. Me encanta, me encanta. La hago yo con los chicos. Y para mojar las papitas ahí. Qué rico. Ay, por favor. Dígale a sus hermanos que ya voy a ir por ahí. Sí, lo están esperando. Por favor, porque la verdad que amo el cilantro. Una mayonesa de cilantro para una hamburguesa es fantástico. No pueden seguir mandando una hamburguesa. Fantástico, fantástico. Escúchame una cosa. Ahora le bajo el fuego y dejo que esto se termine de cocinar durante unos 7, 8 minutitos más. 7, 8 minutos. Nada más que eso. Al final de todo le podemos poner así en forma de lluvia, que también es clásico, un poco de maní. Maní, maní. Maní pelado. Ahí está. Y ahí lo tenés. Ay, qué rico para todo me gusta. Sí, acá tenía dentro de la lista de los ingredientes una estrellita, que no es la estrellita ninja. Hola. Son los aros de maya son. No son aritos, ¿eh? Ay, me gusta para arito. No. Anís estrellado. Exactamente, Agustina. Realmente, como se dice en Italia, putzulento. Tiene una bananda de anís impresionante. No se lo voy a poner al estofado, porque es demasiado, demasiado intenso. ¿Con qué lo vamos a acompañar este, como se llama, este rico estofado que ya está, ya lo hicimos acá, de punta a punta, con un arrocito que se hace solo en el horno, que se llama, o lo llaman, arroz estilo pilaf. Así que arrancamos en una sarténcita con un chorrito de aceite, como si vos empezaras a hacer un arroz convencional, de un risotto, de una paella. En este caso es prácticamente lo mismo. O sea que arrancás con un poco de sabor. Tenemos una cebolla picadita. Un poquito, muy corta. ¿Quién es un pitituro, vos, Nicolás, picaste? No, pipina, pipina. Una buchilla de ajo. Y ahora vamos con el arroz, directamente. Sobre la cebolla y el ajo. Arañita, pipí. No, pipina. Arroz común, ¿no, Calá? Puede ser un arroz común, exactamente. Podés, el ideal, si es de su alcance, es una variedad de arroz que lo llaman basmati. Basmati. Es un arroz típico de la India. Un arroz que se da en cierta zona de la India. Murió este, ¿no? Donde, bueno, es un arroz bárbaro. Genial. Eso no te voy a contar. No, porque me veo que no le importa. Por ahí yo me engancho y no. No viene el caso. Pero dicen que esas arroceras se nutren del agua que se deshiela del Himalaya. Es realmente delicioso. Pero ¿sabés qué? En la Argentina hay arroces de primerísima calidad. ¡Tamá! Use un arroz común y silvestre. Bien. Ese arroz con la cebolla, con el ajo, con un poquito de aceite, con un chorritín así de sal. Ahora lo vamos a cubrir con caldo. Con caldito. Y esto va a ir al horno. ¿Al horno? Sí, al horno. Al horno. ¿Cómo al horno? El basmati. Perdón. El pilaf. La gastan style. El pilaf es un arroz. Parece deprimida. El pilaf es un arroz. Wop and Gangnam Style. Chicos, ¿ahí? Hay productos por acá. Escúcheme una cosa. El pilaf se hace así. Lo nacrás, lo salteás un poquito con cebolla, con agua. ¡Qué trío! Cubrís todo con caldo. Trabajita también, ¿eh? Lo tapás así con un papel aluminio. Y lo clavás en el horno. Obviamente, gracias Nicolás. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. ¿No querés prender el horno? Fenómeno. Lo podés terminar en la sartén. Pero no lo toques. Dejalo ahí. Y se va a hacer en 20 minutos. Y va a quedar un arroz grañado, sequito, delicioso. Y si usás el basmati, aparte va a tener el aroma del basmati, que es descomunal. Bien. Una vez que lo sacás del horno, te vas a encontrar con un arroz que está absolutamente seco, graneado, separadito. Vas a poder ponerlo así de base. En un platingo. Y arriba le vamos a poner, montar perfectamente el estofado. El curry. El curry. Mirá vos. Que el arroz absorba todo ese jugo. Y queda realmente delicioso. ¿Qué le vas a poner al final? Si querés, un poquito más de cilantro. Algo un poquito más de maní. Y ahí lo tenés. Recomendable. Rico, rico. Esto, aunque parezca mentira, te hace bajar un montón la temperatura corporal. Después, si quieres, voy a seguir emplatando, pero no te voy a poner.